de regreso con más aquí a Cipsi de Noticias más temprano y es jueves de belleza y ya está con nosotros Elsa Hama aquí en el estudio. Hola, Elcita, buenos días. Hola, buenos días, Greta. ¿Cómo estás? Con nuevo look. Ah, sí, ya. Hermoso. Gracias, Greta. Que bueno, ya empieza esta temporada también, Elcita, ¿verdad? De querernos hacer, de querernos poner, de querernos quitar, pero hoy vamos a hablar precisamente qué sí y qué no debo de hacer. Qué sí y qué no debemos de hacer. Es correcto, Gretel. Bueno, vamos a empezar. Ajá. Con qué sí y qué no. Vamos a empezar de arriba. Con el cabello. Hacia abajo. Va. Dale, así como que por partes. Hoy sí tenemos tiempo. Hoy sí. Ya nos dio permiso a nuestra productora. Ya nos dio permiso. Oigan, este, que sí, obviamente. Ok. Cortarse cada dos meses las puntitas del cabello, darle hidratación ahorita al cabello, pues sobre todo para las personas que nos vamos a hacer algo. Claro. Que ahorita en el cabello. Un cambio. Y sobre todo que ahorita los cambios en el cabello, sí, a veces en todo el año nos hacemos transiciones, pero normalmente ahorita todo mundo quiere así como que el cambio. radical. Ajá, radical. Entonces, hidratar, cortar las puntitas del cabello, que no. Ok. Ok. Y esto no me van a dejar. Van a los tambores. Hasta todo aire, porque de repente cuando me llegan y me dicen, me corté, o sea, me corté las puntitas. Ah, sí, ¿y con qué? Pues con una tijerita de uñas o con una tijerita, no sé. De papel. Ajá. La del niño. O sea, muero. Entonces, eso no, por favor, porque las tijeras, pues, comunes y corrientes no tienen el filo adecuado para cortar el cabello, porque el cabello tiene una cutícula y tiende a abrirse y hacerse. La orquí. Ajá, la orzuela. Orzuela. La orzuela. Entonces, eso no, no lo hagan. O sea, si de verdad quieren cortarse su cabello, vayan, y que de verdad le digan, solamente me quiero cortar, haz de cuenta, la puntita. No, no más. Ni tres dedos, ni ni, no, no, no. No estén de ociosas, porque de repente están y están, o se están quitando con, o arrancando. Sí, o lo tienes, tienes aquí el cabellito y le haces así. Ajá. Porque ya sabes. Ajá, y ya lo ya lo terminaste de abrir, ya eso luego para unirlo ni con cola loca, ni con nada. Ni con nada. Nada. O sea, no, ni con chicle. O sea, o sea, ya se corta y punto. O sea, ya se rompe, ese cabello se va a romper y se va a caer. Ok. O sea, ya no está bueno. No hay más. Eso, eso sí. Y eso no. Ajá. Ok. Con las pestañas. Las pestañas, las personas que estén, no tienen, obviamente, de pestañas de mig ni nada, pues sí de repente darle un masajito con aceitito, sobre todo si las personas se nos maquillamos mucho y estamos acostumbradas a ponernos rímel, a lo mejor un domingo darnos como que un pequeño masaje a las pestañas, darle un pequeño spa, porque sí le estamos pon y pon y pon y pon y pon y pon, pero no las hidratamos. Exacto. Y el rímel las deshidrata. Claro, lo compensas un poco cuando te desmaquillas, pero no es del todo, o sea, nada más te las desmaquillas. Y ya. Y ya está. Pero sí darle un pequeño masaje a las pestañas, a lo mejor con un aceitito de almendras, o con el aceitito de almendras y un cepillito de esos especiales que te dan para. Sí, sí, para para peinarte las pestañas. Ajá, para peinarte las para peinarte las pestañas, que no. Ajá. Irte arrancando las pestañas, sobre todo porque hay gente que le salen ahorita las las pestañas con cañita, es muy raro, pero sí las hay. Ok. Y de repente se andan arrancando las pestañas que son blancas, pues ahí sí pónganse rímel, porque es preferible ponerse rímel que poner, que andárselas. Que arrancárselas. Que andárselas arrancando. Sí. Ahora, para las personas que traen pestañas de mink, no se las estén arrancando tampoco. Exacto. O sea, si ya fueron con un profesional a ponérselas, vayan con un profesional a quitárselas, porque de verdad van a quedar, o sea, del muchote de pestañas que tenían se van a quedar. Contra. Pelonas y nada. Bueno, y contra eso es mucho. Es mucho, sí. Ajá. Te las arrancas y las pestañas, recuerden que son una protección para el ojo, luego todos nos van a molestando. El polvo. No sé, el polvo, empiezan las infecciones en el ojo. ¿Por qué? Porque no hay esa protección. Es correcto. De las de las pestañas. De las pestañas, claro. Y ahora vienen las pestañas, también importante, ¿cómo desmaquillárselas? Porque muchos hacen así y también te maltratas la pestaña. Ajá. ¿Se te arranca? Sí, claro. ¿Eso no? Pues simple, simple. Con una motita de algodón. Ok. Ok. La vas a depositar y con movimientos de, o sea, te pones tus deditos donde está el ojo y vas a ir descendiendo para ir barriendo, como barriendo el el rímel. Con los pats, ¿no? Ajá, con los sí. O si tienes, por ejemplo, esas pestañas de ming y te pusiste el rímel, pues lo recomendable es con un hisopo. Ok. O los cotonetes. Claro. Los cotonetes. Eso sí, de verdad, para hacer esto, se necesita paciencia. Porque como se adhiere, como es un cabellito falso, lo que es el rímel, sí se adhiere un poquito más al pelito natural de la ceja. Claro. Ok. Muy bien. Con las uñas. Ajá, sí y no. Con las uñas. Ok. El yelish. El yelish. O sea, sí ponerte tu yelish y ponerte tu yelish, sí hacerte tu manicura de vez en cuando, eso sí. Exfoliarte también las manos, eso es bueno. Tener también, pues las mamás, la mayoría de nosotros en casa lavamos trastes, tener a un ladito una una cremita para poder hidratarnos los las manos, sobre todo ahorita que viene la temporada de de frío. Sí. Que no si tenemos el acrílico, el yelish o el esmalte, estarnos con los dientes quitándonos el esmalte, el yelish, lo que sea, o con los dedos, porque si te lo quitas con los dientes, ahí es doble fractura de tus dientes, o sea. Y de tu uña. Y de tu uña, o la lastimas, porque vas levantando tu capa natural del cabello. Claro. ¿Ok? Entonces, para esas personas que tienen yelish, este, lo que sea, eso se lo pueden quitar en casa, fácil, con un cotón, con una motita de algodón, remojarles en una en acetona pura. Ahí sí tiene que ser pura. Y la mayoría debe de saber, pero sí es esencial decirles que la acetona es pura. Y enrollarlo con un pedacito de papel de aluminio, vas a sentir que también a lo mejor ya conocen esa sensación, porque en alguna ocasión les habrán se les habrán retirado. Una o dos, o qué sé, ¿No? Pero para las que son nuevas, y este, y se calienta este este. Tu dedito. Tu dedito, y ya luego la vas retirando con una limita, y ya es muchísimo más fácil, y ahí sí, darle un pequeño barniz, algo, una protección. Sí. Para protegerles de tu próximo servicio, o si las vas a dejar descansar. Sí, porque hay muchas ocasiones cuando se la arrancan en cita, pues puede fracturarse también. Tu misma uña, ¿No? Tu misma uña, sí, tú. Y quedan como escamitas. Y y duele, o sea, y la verdad, duele. Claro. Con las piernas rápidamente antes de que nos nos digan que ya. Ajá, con las piernas, este, si es de las personas que se depila, que se rasura las piernas y todo, este, no, por no salir, o sea, en esta temporada de de fiestas y todo, sin depilarte, pero si eres de las personas, y que no. ¿Vas a hacer un disfraz? Sí, ajá. No, pero no. Así, mira, así nos están mostrando, ahí está la prueba, no salgan así, no lo pueden ver ustedes. Sí, no, no lo pueden ver, pero sí, así no. Así no. Así como él no. Y este, que 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 sí, pues obviamente, pues, darnos el tiempo de 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 depilarnos, de ponernos la cremita, de hidratar también. De nuestra piel. De nuestra piel. Y que no. Aquí que no, en el caso de que no te hayas depilado, o sea, no seas nueva, no te hayas pasado ni el rastrillo, ni el filo. Ni nada. Ni hayas hecho. Ni láser. Ni nada. Y esto también va para las para las mamás que tienen hijos que están como que en la pubertad, que les sale el bigotito, pero que, o sea, que no es ni bigote, ni. O sea, ni nada. Es como pelucita. Sí. Es como una pelucita. Hay unas, hay unas cremitas que venden en todos lados, N, A y R. Ajá. Que la pueden conseguir, están súper buenas, baratas, y con esa cremita empezar ir a la depilación. No irnos directo con el rastrillo. Porque, pues, obviamente, una vez que ya tienes el rastrillo, pues, sí te crece como que más pinchoso. Sí, y más grueso. Ajá. En cambio, con estas cremitas, pues, lo que hace es como que quemar el vellito, y ya nada más con agüita, te lo pasas. Ok, y se retira. Ajá. Si eres nueva en esta cuestión de entrar a la a la depilada de piernas, o a la o para los niños. Los niños. O las personas que tienen hijos en casa, con esto, en vez de irnos directamente con una cera, porque la porque las mamás pensamos, ah, pues, con cera, ¿no? mejor compren esa cremita, y que le enseñen a al niño a usarlo en casa, o también a las niñas que de repente les está creciendo. Sí. Bellito en las axilas. En las axilas. Que tampoco es muy. Muy grueso. Muy grueso. Ajá. Incluso también el bigotito que se les empieza a salir también. También con esa cremita es una maravilla. Eso sí. Eso sí. Eso sí hacerlo. Eso sí. Ok. Sí, y este, y pues obviamente, pues, la la parte de los pies, ¿no? Sí, hacernos la manicura, sí, hacernos la pedicura, irnos a cortar, todo, eso sí, eso es muy importante. Si tenemos una fiesta, si tenemos algo social, hacernos los una semana antes, no un día, ¿por qué? Porque a veces está el uñerito, está el pellejito, te cortan, o o al momento de eliminar el el uñero, te lastiman. Entonces, imagínate cómo vas a estar en la fiesta con tu pie. Sí, o sea. Sin tacones, aparte. Aparte, o sea, no lo vas a aguantar. Entonces, mejor darle tiempo, digo, si es que te pasa, ¿no? Mejor, es mejor darle un tiempo al a a todo esto previo a hacerlo para que no te pasen estas cosas. Y que no hacer en casita. Bueno, este. La parte de los el la parte de los talones, a veces, pues, obviamente como nosotros, tú sabes que en Mérida, la mayoría del tiempo usamos la chancletita. La chancla. La chancletita, somos muy chancletudas. Entonces, este, pues obviamente se nos forma en el carcañal y es una parte, pues, la piel se vuelve durita. Durita. Ajá. Entonces, mucha gente acude al remedio rápido. ¿Qué es el remedio rápido? Con el credo. Que el credo es un filo, pero el filo obviamente es como una podadora, te va a crecer un poquito más gruesita la piel. O sea, ya tienes que ser más constante con eso. Mejor yo les recomiendo con el lima. Con la lima, ajá, que tengan limita en casa o en el baño y diario que, porque eso sí, diario. Es constancia. Es constancia, ajá. Diario en 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 la ducha, irnos limando las los talones de los pies y ya luego, pues, obviamente, darnos hidratación para todo. Todo ahorita necesitamos hidratación porque viene la época de frío y ahora sí que tener. Claro. Crema para cara, crema para manos, crema para cuerpo, crema para todo. Así, todo. Ay, para el cabello también, muy importante. Sí, también, porque hay que estar pendientes de todo esto, porque bien lo comentas, Celita, ya empiezan estas épocas en donde la piel se reseca más. Hay que hidratarnos también, eso es importante. Sí. Y pues, bueno, para las personas que nos ven y nos escuchan, ahora sí que ya estamos prácticamente entrando al mes de noviembre, a un pasito de empezar la Navidad, también hacerlo con anticipación. Claro, todo sí con anticipación, y es cosa de costumbre, y ya saben que sí. Y que no. Y que no. Pero si les quedaron dudas, ¿cómo te pueden contactar? Claro que sí, estoy en el Facebook como Elsa Ham, y en el Insta como Ham punto Elsa. Pues ahí están estos importantísimos tips de belleza, ya lo saben, ustedes si van a empezar la época de fiestas, hay que hacer todo con anticipación, vayan al salón, vayan a la al Yelich, vayan a la pedicura, vayan a las pestañas, a todo lo que quieran hacer, con tiempo de anticipación. Con sí, con cita. Con citas también. Sí, con cita. Importante porque empiezan a volar las citas, ¿verdad? Sí. Bueno, Elcita, como siempre, muchas gracias. De nada, Greta, muy buenos días a todos. Nos vemos la otra semana. Claro que sí. Vámonos nosotros a la pausa, pero regresamos con más a CIPSE Noticias más temprano. CIPSE Noticias más temprano. CIPSE Noticias más temprano. CIPSE Noticias más temprano. CIPSE Noticias más temprano.